que no se olvide. Les agradezco por estar junto a nosotros, vamos a iniciar con las noticias. Y les cuento que un sujeto requerido por la justicia ecuatoriana con difusión roja de Interpol por estar involucrado en la desaparición involuntaria y muerte de Hernán Mendoza fue deportado desde México. La familia de la víctima espera que la justicia lo castigue con la máxima pena. Este es Félix F., quien tenía difusión roja de Interpol y boleta de captura vigente por estar involucrado en la desaparición involuntaria de Hernán Mendoza. Este 6 de abril fue deportado desde México, país donde residía los últimos meses. El 6 del mes de abril se procede ya a importantes actividades en las cuales se da ya con el paradero de este ciudadano y se establece un operativo en el cual permiten que este ciudadano sea ya capturado. El ciudadano de 24 años se encontraba de manera ilegal en el país azteca. Cruzó la selva del Darien hasta llegar a Ciudad de México, donde trabajaba como constructor, por lo que fue detenido por las autoridades mexicanas y puesto bajo custodia de los entes migratorios de ese país para su deportación al Ecuador. Entonces nos ponemos a realizar las coordinaciones estableciendo el lugar donde este ciudadano se encontraba en México, albergándose en un lugar para personas migrantes y pues los planes aparentemente eran pasarse a Estados Unidos. De acuerdo a investigaciones de la policía, fue Félix F. quien ofreció un vaso de licor presuntamente adulterado a Hernán Mendoza. Luego lo invitó a tomar un taxi y nunca más su familia volvió a ver a la víctima. Para mí ha sido duro como madre, digo, porque solo mi hijo dijo ya regreso y nunca más regresó. Nunca pensé, ha sido para nosotros una noticia escalofriante. Incluso su hermana Gabriela dejó su trabajo en Chile, lugar donde residía para estar al frente de la búsqueda de Hernán. Ahora son dos los implicados quienes han sido capturados. Sin embargo, falta uno. Vamos a seguir hasta que encontremos a otra persona que está, un prófugo, que es el señor Aponte Córdoba. Que mejor, como le he dicho yo en mis redes sociales, es mejor que se entregue. Lo vamos a buscar inclusive debajo de las piedras. No nos vamos a dar por vencidos. Lo único que pide la familia es que se haga justicia y que se sancione con la pena máxima a los tres involucrados de este crimen que enluta a la familia Mendoza Velásquez. En el distrito Manuela Sáenz, que comprende el centro histórico de Quito, están identificadas siete zonas como las más conflictivas. Allí en los últimos días, la Policía Nacional logró la detención de cuatro personas. Solo en los últimos tres días, la Policía Nacional del distrito Manuela Sáenz detuvo a cuatro personas durante operativos de seguridad. Una menor de edad, de sexo femenino, dos mayores de edad ecuatorianos con antecedentes por robo, y una persona de sexo masculino prendida de nacionalidad venezolana, se les encontró con sustancias sujetas a fiscalización, dando posiblemente sustancia verdosa para marihuana, sustancia blanquecina y sustancia rosada posiblemente para cocaína. Y es que los operativos de control se intensificaron en las zonas identificadas con conflictividad alta. Es así que en zona roja están La Marín, El Tejar y San Roque. Mientras que en amarillo, es decir, en conflictividad media, están los sectores de El Trebo, Los Dos Puentes, La Loma de Puengasí y Monjas. El principal delito es roba personas y roba vehículos. Realmente a veces la comunidad, a pesar que estamos a través de los chat comunitarios, en reuniones con la comunidad, dejan sus vehículos descuidados, dejan en la parte de afuera, en las aceras, no en un sitio adecuado, pues y eso el delincuente también lo perfila e inmediatamente víctima o asalta, estrucha estos vehículos. Más de 400 uniformados de la Policía Nacional sirven en el casco colonial y aunque los moradores del sector aseguran que los controles ayudan a disuadir a los delincuentes de forma momentánea, piden mayor presencia de uniformados para que sea un cambio permanente. Si es bueno, sería que lo hagan más constante y en otros lados. Ha disminuido un poco aquí en el sector, pero inclusive a los jóvenes les asalta en el sector de aquí hasta la Bolívar. La delincuencia vende en droga igual, entonces es un foco de inseguridad. En esta zona la policía se dividió en grupos para combatir el delito. El equipo X recorre todo el distrito en diversos horarios y de acuerdo a la carga delictual, mientras que el grupo Z está en parques y plazas. Nueve integrantes de una presunta organización delictiva fueron detenidos en un enfrentamiento con militares al sur de la capital. Como saldo, uno de los involucrados resultó herido. Es este el preciso momento en que el bloque de seguridad conformado por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas finalmente logran con la captura de nueve sujetos sospechosos de pertenecer a una organización terrorista. Según las autoridades, la persecución inició en el sector de Tambillo, esto al sur de Quito, y culminó con un enfrentamiento entre los sospechosos y militares. Estamos frente a una organización delictiva que se dedicaba a la estafa, robo a personas, y asimismo estaba dedicado al almacenamiento de material explosivo, que es lo que nosotros hemos encontrado aquí en este inmueble. El comandante de la Policía Nacional de la Zona 9 se refiere a este inmueble, lugar donde además se encontraron armas de fuego, entre ellas un fusil, material explosivo, dinero en efectivo, equipos tecnológicos, tres motocicletas y un vehículo. Y no descartan que en este caso estén involucrados otros sujetos, así como otros inmuebles. En el inmueble que nosotros al momento nos encontramos, se les concentraba a estas personas, para pedirles o presentarles la cantidad de dinero que al captar nos robaban. Utilizan la denominación de 20 dólares, en la cual únicamente consta en la superficie de este paquete. Bajo esta denominación únicamente nosotros tenemos papeles. Entre los nueve detenidos están tres de nacionalidad colombiana. Uno es venezolano y hay cinco ecuatorianos con antecedentes. Al momento de la intervención, uno de los sujetos habría intentado escapar y resultó herido. La recomendación a la población, si tienen algún tipo de información aledaña a sus lugares, a sus hogares, sea dada a conocer en forma inmediata. Estos operativos son parte de las acciones del Gobierno Nacional, que continúan contra los grupos criminales. Y la policía del distrito Eloy Alfaro detuvo a dos personas quienes habrían robado una motocicleta en el sector de Chilibulo. Esto es en el sur de la capital. La policía investiga si los aprendidos forman parte de una banda delictiva más grande. La actitud sospechosa de estos dos individuos alertó a la policía, quienes se encontraban realizando un operativo preventivo en el sector de Chilibulo. Tratan de darse la fuga, por tal motivo inicia una persecución interrumpida, logrando interceptarles en la calle Cogitambo. Los individuos no contaban con documentación que respalde la tenencia de la motocicleta. Los ciudadanos son puestos a órdenes de la autoridad competente para el trámite correspondiente. La jefa del distrito Eloy Alfaro señaló que una hora antes del EQ911 había recibido el reporte del hurto de este vehículo. Es así que las personas dueñas del automotor indican que se encontraba esta motocicleta en las afueras, en la parte exterior de una mecánica. De ahí se sustrae la motocicleta. A decir de Paola Suárez, el robo de motocicletas y vehículos es común en el distrito. Efectivamente hemos tenido bastantes denuncias. Por esa razón nosotros como policía realizamos los diferentes operativos del patrullaje preventivo. Y en su mayoría los automotores son utilizados para delinquir. Tanto para el microtráfico como también para tratar de sustraerse automotores, autopartes de vehículos. Por ello realizan a diario operativos focalizados a motocicletas y vehículos sin placas. No obstante afirma que necesitan mayor colaboración interinstitucional. Nosotros hacemos operativos interinstitucionales, entre eso también está EMT. Sin embargo, sí es importante tener el apoyo de ellos para continuar los operativos, para tratar de poder identificar a este tipo de personas. Los dos aprendidos cuentan con antecedentes penales por robo. Más de 390 personas fueron detenidas en estado de embriaguez en lo que va del año en Quito. Esta cifra preocupa a las autoridades, pues varios de ellos son conductores de transporte público. Desde la entrada de la ecuatoriana, venir hasta acá, toda. O sea, ya es... Imágenes como estas han sido comunes en los últimos días en Quito. Este chofer de transporte público fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol en el sector de la ecuatoriana, en el sur de Quito. En el que tuvimos cinco vehículos involucrados, de los cuales uno de los conductores de transporte público tuvo una prueba positiva de 2.05 y pues el resto de conductores marcaron negativo. Es por ello que las autoridades incrementaron los operativos de control, los mismos que han reportado 390 conductores en estado etílico. De hecho, el último caso fue registrado mientras realizábamos una salida en vivo el martes en el sector de la Marín. Jamás presumimos que puede haber un conductor que a las 7 y 37 de la mañana de transporte público esté marcando 0.11. A la operadora va a ser motivo de un llamado a la atención, una sanción por parte de la secretaría, he hablado con el señor secretario. De ahí que conductores de transporte público consideran positivo que las autoridades ejecuten continuamente estos operativos. Al 100% que hagan a todos los conductores. Bien, sí me parece que está bien porque hay gente que digamos son imprudentes y por culpa de ellos pagamos todos. A esto se suma otro siniestro que fue reportado en la parroquia de Yo, en el suroccidente de Quito. El causante sería esta persona quien conducía bajo los efectos del alcohol. De rechazo bajo el suave, mi señor se abre. El sujeto provocó un aparatoso siniestro de tránsito, causando la lesión de cinco personas, dos de ellas menores de edad. El sujeto en total estado etílico, como de pronto pueden ver en los videos, bien chumado, había estado escapándose de la policía porque el patrullero la ha estado siguiendo. Nos impacta directamente a nosotros y estamos heridos. Ahora lo que preocupa a las autoridades y ciudadanía es que a pesar de que estas personas dieron positivo en el test de alcoholemia y provocaron lesiones a terceras personas, un juez dictó medidas sustitutivas y hoy gozan de libertad. Seis de la mañana con siete minutos en otros temas. Ecuador defendió la detención de Jorge Glass en la Embajada Mexicana ante la Organización de Estados Americanos. En la sesión todos los miembros instaron a las partes a solucionar el conflicto lo más pronto posible. Fue a las 14 horas de este martes que el Pleno de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunió para tratar la situación de Ecuador y México tras la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Por aproximadamente 30 minutos, los 32 estados miembros escucharon al viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, Alejandro Dávalos, y su justificación para que la fuerza pública irrumpiera en la sede diplomática. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana promoviendo la impunidad. Haciendo énfasis en que el país actualmente vive un conflicto armado interno, Dávalos apeló al artículo de la Convención de Viena en la que se prohíbe que los estados otorguen asilo político a los sentenciados por delitos comunes, y dijo que es necesario que se revisen dichas normas. Es evidente que el asilo concedido al señor Glass por parte del gobierno mexicano puede responder a valoraciones de afinidad política, mas no de naturaleza jurídica y diplomática. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para revisar y actualizar las normas sobre asilo diplomático y otros instrumentos internacionales, a fin de erradicar los nuevos fenómenos delictivos del crimen organizado transnacional. Una vez finalizada su intervención, fue el momento de que los países tomen la palabra, y si bien todos condenaron la forma en la que fue tomada la sede, también el otorgamiento del asilo. Este es un precedente funesto en el sistema internacional. El embajador Roberto Canseco recibió golpes, pero pudo ser peor. El Uruguay desea en esta sesión recalcar la importancia que tiene para la región la defensa del Instituto de Asilo en su integridad, y el respeto y cumplimiento de todas las disposiciones contenidas en la Convención de Caracas de 1954, y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El Perú invoca a los estados que en su momento asumen el rol de estados asilantes a analizar escrupulosamente. Ninguna diferencia puede justificar la violación de un principio fundamental de las relaciones pacíficas. De ninguna manera los estados pueden tomar la justicia en sus manos. Usar el monopolio de la fuerza legítima de los estados para irrumpir en una misión es un grave atentado contra el principio de respeto a la soberanía territorial de los estados. Las naciones hicieron un llamado tanto a Ecuador como a México a buscar soluciones, y este miércoles se reunirán nuevamente para tratar este conflicto por pedido de Colombia y Bolivia. La canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, participó en una reunión virtual con los representantes de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Ahí expuso los motivos del gobierno para irrumpir en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Recalcó que Ecuador es un país respetuoso del derecho internacional. Para el Ecuador, la concesión de asilo diplomático al ciudadano no solo es un acto ilícito en el contexto de las mencionadas disposiciones de las convenciones sobre asilo. También contraviene el artículo 41, numeral 3 de la Convención de Viena, ya que los locales de la misión no deben ser utilizadas de manera incompatible con las funciones de la misión. Y el presidente de México, Manuel López Obrador, presentó los videos desde las cámaras interiores de la Embajada Mexicana en Quito, que revelan el momento de la incursión y captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Alno volvió a condenar la acción del gobierno ecuatoriano. Este es el momento exacto cuando la policía saca a Jorge Glass de una de las habitaciones de la Embajada Mexicana en Quito. Son imágenes de las cámaras interiores de la sede diplomática. En este video se ve como aproximadamente 10 agentes policiales ingresan a la residencia diplomática. Minutos antes de la captura, las imágenes muestran que el jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, intenta frenar la acción de los uniformados, pero lo hace sin éxito. Estos videos fueron revelados este martes por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien confirmó que se publicará más material sobre el allanamiento a la embajada. De la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática. AMLO volvió a condenar las acciones por parte del gobierno ecuatoriano y señaló que Ecuador tiene el respaldo de otros gobiernos. Vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional. A México se le respeta. Y Estados Unidos condenó este martes el asalto a la Embajada de México en Ecuador. El pronunciamiento del consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca llega después de que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificara de tibia la postura del gobierno de Joe Biden. Condenamos esta violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, incluido el uso de la fuerza contra funcionarios de la embajada. Hemos revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la embajada mexicana y creemos que estas acciones no fueron correctas. El gobierno ecuatoriano hizo caso omiso de sus obligaciones en virtud del derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Seis de la mañana con trece minutos. Es momento de recordarles que hoy estamos miércoles y que a partir de las seis en punto de la mañana ya no pueden circular los vehículos con placas terminadas en cinco y seis. Recuerde que la restricción va hasta las nueve y treinta y en horas de la tarde nuevamente de dieciséis horas a veinte horas. La multa por infringir el pico y placa en la capital es de sesenta y nueve dólares, así que por favor a cuidar su versillo y a cumplir con la ciudad capital. Luego de esta recomendación es momento de hacer una pausa comercial, pero les invito para que continúen junto a nosotros al regresar. Les contaremos que concejales piden mayor control del espacio público, especialmente en los exteriores de instituciones de educación superior, por la cantidad de elevadores. Además, en los próximos catorce meses se construirán cinco casas de acogida en diferentes provincias del país como parte del programa Rescate a Mujeres Víctimas de Violencia. Los detalles de este y otros temas al regresar del corte, quédense junto a nosotros. Seis de la mañana con diecisiete minutos. Amigos, gracias por estar junto a nosotros, por bien informarse junto al noticiero local de 24 horas y recuerden que este noticiero está siendo retransmitido por www.radionline.es. Vamos con más noticias. Les contamos que concejales piden mayor control del espacio público, especialmente en los exteriores de instituciones de educación superior, por la cantidad de elevadores. aseguran que falta voluntad política para exigir el cumplimiento de la normativa a varios establecimientos. Fue durante la sesión del Consejo Metropolitano de este martes en la que los concejales pidieron mayor control del espacio público en zonas en las que se han identificado una gran cantidad de elevadores. Estuvimos con el comandante de la zona 9 y él nos comentaba que el 60% de los policías que están en el espacio público en el distrito metropolitano de Quito son utilizados para controlar el tema de los libadores. Y el tema de los libadores es justamente una de las acciones que tiene que trabajar el municipio como tal. Entre las zonas mencionadas por los ediles están la floresta, Chillo Gallo, el Inca y los exteriores de la Universidad Central. Antes los problemas en esta zona eran los viernes en la tarde. Sucede que ahora los problemas son de lunes a viernes y los problemas ahora ya comienzan a las 8 de la mañana. Entonces es necesario una intervención con toda la fuerza posible dentro del marco del respeto de los derechos humanos. No podemos permitir que las universidades sean un foco de inseguridad, un foco de vulneraciones a las normas. A decir de los concejales falta incluso voluntad política para exigir el cumplimiento de la normativa a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas en estas zonas. A la voluntad política me refiero a retirar las luades y los permisos de todos los sitios del IVAR, de todas las cantinas, de los lugares que están haciendo mal uso del espacio público, retirar. Es decir, la Agencia Metropolitana de Control haga su trabajo. Esa es la voluntad política. Sin embargo, según el alcalde de la capital, Pabel Muñoz, esa no sería la solución. Lo que estamos teniendo en el sector de la Universidad Central ya solamente es un tema de San Viernes o ya es un tema de salud pública. Y hablemos de la corresponsabilidad que muchos en este consejo siento que no la están señalando. La cantidad de incivilidades que tenemos en el espacio público, producto de ciudadanos, que lo que esperan es la sanción para poder interiorizar una norma, es un tema que debemos tratar. Este pedido se dio en torno al debate sobre los hechos ocurridos a mediados de marzo en los que se investiga la presunta agresión de un uniformado del cuerpo de agentes de control a un ciudadano durante un operativo de control de elevadores en las zonas cercanas a la Universidad Central. Y el municipio de Quito, a través de la Unidad de Bienestar Animal, realiza operativos de control de plagas en puntos críticos de la capital. En su mayoría, la proliferación de animales como roedores, palomas y cucarachas se dan en plazas y parques. La Administración Zonal de la Mariscal alertó a la Unidad de Bienestar Animal sobre una plaga de roedores en la zona. Para poder, en este caso, efectuar una inspección, una intervención, que es la desratización en el espacio público, en el caso de la Plaza Foch y algunas calles aledañas. Benjamín Chávez, analista de vigilancia e investigación de la Unidad de Bienestar Animal, señaló que las plagas son comunes en parques y plazas. Los lugares donde hay proliferación de desechos, mal manejo de residuos sólidos, son los lugares donde más hemos tenido este tipo de denuncias. Según datos de UBA, en Quito, el 80% de las denuncias son por plagas de roedores, el 15% por palomas y el 5% por insectos. Por ello, recomiendan a la ciudadanía mantener limpio el espacio público, manejar correctamente los residuos sólidos y evitar dejar fuentes de agua. El desarrollo de un animal en condición de plaga, se tienen que dar las condiciones para que estos animales puedan proliferar. En este caso serían la alimentación, el agua y también los refugios. Por su parte, moradores del barrio La Mariscal afirman que la liquidación de plagas en esta zona ya era necesaria. Realmente en las cantarías salen bastantes ratas. Cuando hubo la aluvión salieron bastantes. Entonces sí me parece excelente. Pero reconocen que la ciudadanía también debe contribuir con una cultura de limpieza y orden. Tenemos que contribuir con buenos modales para que siempre el lugar esté hermoso, pues como nos merecemos y como merecen observar las personas que visitan. Para reportar una plaga en su barrio, usted puede acudir al balcón de servicios del Parque Bicentenario o a los centros de atención veterinaria del municipio, ubicados en Los Chillos, Calderón y Quito Sur. En lo que va del año, nueve personas ya han sido sancionadas por transitar con ganado y por comercializar su leche en las calles de Quito. Autoridades y especialistas desmienten que el consumo de leche de cabra tenga poderes curativos y dicen que su consumo en las calles podría traer enfermedades. Escenarios como estos son comunes en Quito. En zonas como el Centro Histórico, Santa Clara, Comité del Pueblo y puntos específicos del sur de la ciudad, es común ver a personas pastorear animales como cabras, con las que recorren varias calles de la capital ofreciendo su leche. Situación que ya ha generado preocupación dentro de la Agencia Metropolitana de Control, por lo que han iniciado las sanciones respectivas. Hasta el momento la agencia ha logrado determinar nueve actos de inicio de sanción a diferentes ciudadanos que se han encontrado en ejecución de estas inconductas. En algunos casos, información nos hace pensar de que sería un solo dueño el que paga a alguien más para que hagan esta actividad en el espacio público. Sin embargo, estamos corroborando esa información. ¿Pero por qué no es permitido que este tipo de ganado recorra las calles de Quito? Según el Código Municipal, se considera una infracción grave el alimentar o pastorear en espacios urbanos, públicos o privados. Y lo sanciona con un salario básico o 168 horas de servicio comunitario. Por otro lado, la ordenanza que regula el espacio público prohíbe que se realice cualquier tipo de actividad económica en las calles. En este caso, la venta de leche, que es sancionada con el 50% de un salario básico equivalente a 230 dólares. No solamente es un tema de pastoreo, es un tema que puede involucrar tanto el tema de maltrato animal, el riesgo que podrían correr los propios animales al ser arrollados en la ciudad, y la venta de la leche de manera directa hacia los consumidores en el espacio público sin que medie un procesamiento adecuado. Pero además del consumo de estos lácteos sin proceso previo de pasteurización, pondría en riesgo la salud humana, según lo explica la Secretaría de Salud. Las enfermedades que se pueden transmitir pueden ser la escherichia coli, el campirobacter, el estafilococo dorado, tuberculosis, leptospirosis, salmonellosis. Ahora es cualquier leche que no sea pasteurizada, por lo menos hervida durante algunos minutos antes de su consumo. Es decir, el consumo de leche de cabra no tiene ningún efecto milagroso o curativo. Porque la calle no es un ambiente limpio. La persona que les ordeña no necesariamente tiene sus manos limpias ni ha limpiado la ubre del animal antes de extraer la leche. Todas estas condiciones terminan afectando la inocuidad de la leche. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a evitar consumir lácteos de los que no se conoce su cadena de cuidado. Solo así se evitarán enfermedades y a la vez se contribuirá con el control del espacio público. Seis de la mañana con 25 minutos en otros temas. En algunas montañas de las parroquias del noroccidente de Quito, como por ejemplo San Antonio de Pichincha, hay canteras en las que se producen actividades mineras. ¿Cómo es vivir en ese sector? En el siguiente reportaje les contamos la realidad de algunos habitantes. Estas canteras son fuentes de extracción de material petrio utilizado principalmente en la construcción. La mayoría se ubican en la parroquia de San Antonio de Pichincha, al norte de la ciudad de Quito. Estamos en el barrio de Tanglaua, acá en la parroquia de San Antonio de Pichincha, que está justamente rodeado por algunas canteras, como ustedes pueden ver a mis espaldas. ¿Cómo es vivir acá? Vivir aquí es insoportable, como decir, por el polvo que hace tremendo. Luz Mila Flores, una residente de Tanglaua, vive y tiene su tienda de abarrotes en el sector. Su establecimiento, al igual que otros en el vecindario, permanecen cerrados para evitar la entrada del polvo. Cada rato toca estar limpiando porque no se puede dejar la puerta abierta, porque deja abierta todito el polvo, pasan las bolquetas y se entra el polvo para adentro. Tenemos que estar limpiando a cada momento, porque si no, todito está lleno de tierra. Flores, así como otros moradores del lugar, aseguran que lo más preocupante es el impacto que tiene su salud a consecuencia del polvo que se genera por esta actividad. Las infecciones respiratorias y de la garganta, también la parte de los ojos, eso también sí le perjudica bastante, se entra polvo en los ojos. María Flores y su madre de 82 años se dedican a la agricultura en Tanglaua. En ocasiones sufren pérdidas debido a las condiciones de su entorno. De tanta polvaridad también el maicito se viene a secarse. Una de las estaciones de monitoreo automático de la Secretaría del Ambiente se encuentra en San Antonio de Pichincha, precisamente dada la singularidad del área. En general, durante este año, por ejemplo, no hemos tenido ningún episodio de precaución. Los niveles más altos han sido aceptables, es decir, que nos hemos encontrado dentro de la norma ecuatoriana de calidad del aire, pero evidentemente este es un sector en el que tenemos que ponerle ojo por las características que le componen. Esta es la realidad de Tanglaua. En otros lugares de esta parroquia, como en Rubicucho, residentes reportan problemas similares, aunque en menor escala. Aseguran que esa es la fuente de empleo de varios habitantes en el sector y que muchos ya están acostumbrados. En lo que todos los entrevistados coinciden es que la situación empeora en la época de verano. La Comisión de Ordenamiento Territorial tiene hasta el 4 de junio para enviar el informe al Consejo Metropolitano y que se ha analizado el proyecto de ordenanza de regulación del lote A36. De ser necesario, la comisión puede pedir una prórroga de 45 días adicionales. En varias ocasiones, los vecinos del lote A36 ubicado en el norte de Quito han solicitado al Consejo Metropolitano el precio justo del metro cuadrado en este terreno con la justificación de que ya han cancelado en otras ocasiones al dueño anterior. Nosotros sí compramos a un señor que nos vendió él, pero no sé cómo estaban esos documentos que ahora dicen que tenemos que pagar nuevamente. Lo tanto es importante que en el marco de los principios constitucionales de tener derecho a una vivienda digna, derecho a una vivienda asequible, se pueda establecer el justo precio en base a lo que establece el COTAB, en su artículo 596, numeral 6. Según el concejal Michael Aulestia, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, el lote A36 le pertenece actualmente al municipio y es imposible donar el terreno a los vecinos porque los organismos de control lo impiden. Lo que no puede hacer el municipio es donar, entregar el predio, entregar tierras sin cobrar un solo centavo. Actualmente esta comisión analiza los informes realizados, pero en base a la ordenanza que regula el valor del suelo. Hay valoraciones que lo hace Catastro, que es más de tema técnico, porque no cuesta lo mismo un predio que puede estar en una esquina como un predio que puede estar al final de un pasaje o de una calle. Son valoraciones ya de orden técnico que lo hace Catastro y que puede variar entre 35 y 40 dólares. Son más de mil familias que habitan en este lote que no cuentan con escrituras. Es un problema que no solucionaron las administraciones municipales anteriores. Los ciudadanos, los vecinos del lote A36 han sido también víctimas de estafa y también víctimas de una posible negligencia de la administración municipal. La comisión tiene hasta el 4 de junio para enviar el informe para primer debate en el consejo, pero de ser necesario puede pedir una prórroga de 45 días adicionales. El consejo metropolitano aprobó el proyecto de ordenanza de codificación del código municipal. Con esto, la comisión del ramo tiene 18 meses para la depuración y reestructuración del código del Cabildo. Actualmente hay aproximadamente 4.500 artículos en esta normativa. Sin embargo, el objetivo es simplificarla y evitar que existan contradicciones para facilitar su uso. Yo creo que más o menos hasta el momento hemos encontrado alrededor de 150 contradicciones y falta un estudio referente a la norma nacional. Esperemos que al menos unos 300, 400 artículos puedan ser derogados y que el nuevo ordenamiento del código sea de una manera amigable por materias para que sea más accesible a los ciudadanos. Avanza la mañana, ya son las 6 con 33 minutos. Y en este momento vamos hasta el sector del Trevo, donde la Policía Nacional realiza un operativo de control. Nuestra compañera Michelle Villasís se encuentra en este punto para contarnos la situación y novedades. Michelle, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? ¿Cómo están? Feliz miércoles. Hoy nos espera un gran día. Es exactamente 6 de la mañana con 33 minutos. Yo los saludo desde el sector del Trevo porque precisamente la Policía Nacional a esta hora ya se prepara para arrancar un operativo antidelincuencial. Como sabemos, esta es una zona alta donde se registran varios robos. Estamos aquí con el coronel Germán León, jefe del distrito Manuela Sáenz. Coménteme de qué se trata este operativo. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Este es un operativo el cual está concentrado especialmente a habitantes de calle. Nosotros habíamos tenido denuncias de la comunidad que estos habitantes de calle, como podemos observar, estamos contiguos a la quebrada del Machangara. Tenemos también acá todo lo que se refiere al Uluncoto. Existen unas cavernas donde habitan habitantes de calle. Y ellos al momento, en las mañanas principalmente, donde existe gran aglomeración de personas, llena, tarde y noche, pues ellos salen a este sector del Trébol y quieren o pretenden victimar a las personas. Ante esto, nosotros hemos venido acá a este operativo. Estamos trabajando en conjunto también con el municipio en las mesas de trabajo para que podamos limpiar. Nosotros necesitamos que la quebrada del Machangara ya no sea el asilo de todos estos habitantes de calle o de personas consumidoras, tanto de ingesta de bebidas alcohólicas como sustancias sujetas a fiscalización. Estamos pretendiendo también de nuevo realizar una limpieza, pues una limpieza exhaustiva y completa, que nos permita el ingreso y que no nos permita que toda la maleza esté alta donde ellos se puedan esconder o puedan caminar entre la maleza luego de victimar a las personas. Así es. Justamente estábamos hablando sobre este tema. Hay más o menos los horarios donde más se registran estos incidentes. ¿A qué hora serían? Bueno, son en la mañana y en la tarde, principalmente cuando existe gran aglomeración de personas, pues ellos también perfilan a sus víctimas y proceden a victimarlas. Es por eso que nosotros estamos ahora acá realizando una presencia policial, un operativo, vamos a hacer una limpieza de personas habitantes de calle y lo que queremos también es trabajar con el municipio para poder hacer una limpieza como manifiesto exhaustiva en que estos ya no puedan incursionar en la quebrada del Machangara y pues librarse de la aprehensión. Nosotros estamos trabajando en eso. ¿Qué va a pasar en caso de encontrar a estos sujetos justamente escondidos en estos matorrales? Bueno, ustedes saben que este es un trabajo netamente municipal. Nosotros estamos colaborando porque la ciudadanía nos ha pedido y porque esos habitantes de calle luego victiman a las personas, se transforman en un delito y ahí entra Policía Nacional. Esto decanta específicamente en agencia metropolitana de control y agentes metropolitanos. Ellos son los dueños del uso de suelo, ellos son los que deberían preocuparse porque las quebradas, el contorno de las quebradas estén limpias, todo el contorno de este sector del Trebo, las cavernas, no debería existir habitantes de calle. Pero estamos trabajando, estamos trabajando también en conjunto de manera coordinada y esperamos tener los resultados positivos. Justamente en estas últimas semanas, ¿qué resultados han tenido en los operativos que se han realizado? Bueno, hemos tenido buenos resultados. Nosotros en el distrito de Manuela Sáenz venimos replanteando estrategias, lo que nos ha permitido que el fin de semana haya cuatro personas aprendidas por sustancias sujetas a fiscalización, dos adultos con antecedentes por robo, una niña a una menor de edad que también fue aislada y también un ciudadano venezolano, el cual inmediatamente nos enlazamos con migración para mirar sus antecedentes y luego poner a órdenes de autoridad competente. Así mismo nosotros en otro operativo en la calle Checa perfilamos a una motocicleta y aprendimos a un individuo y incautamos un arma de fuego. Es decir, estamos trabajando estratégicamente, nosotros diseñamos los operativos de acuerdo a la carga delictual y al rango de horarios, y es por eso que nos da resultados, y seguiremos trabajando en pos de la seguridad de nuestros conciudadanos. ¿Cuáles son las recomendaciones para todos los ciudadanos, sobre todo en horas pico? Bueno, la prevención es del 98% del éxito. Los ciudadanos, por favor, cuando se trasladen en transporte público, llevar el dinero estrictamente necesario, no llevar artículos suntuosos, cuidar su laptop, su celular, sacarlos en sitios seguros. Nosotros tenemos los corredores seguros ahora en Avenida Pichincha, Mariscal Sucre, aquí en el Trébol, siempre estamos con policías de acá, y pues nosotros lo que brindamos es una seguridad, que las personas se sientan seguras y que las personas también se transporten seguras. Sabemos que en este momento ya se están desplegando miembros de la Policía Nacional a la quebrada para ver, bueno, si a esta hora se encuentran sujetos de escondido. Sí, nosotros lo que hacemos ahora es una limpieza de habitantes de calle, pues desalojarlos, pero usted sabe que ellos se dispersan, cruzan por el puente del río Sena al río Machángara y ya están en el distrito de Loyal Faro, es decir, ellos pasan deambulando por varios distritos, sea Manuela Sáenz, pasan a Eugenio Espejo, pasan al distrito de Loyal Faro, pero lo que se necesita es política pública y un trabajo integral con el municipio para crear albergues para estas personas. Bueno, estamos viendo justamente en cámara que ya están regresando los miembros, parece que todo está en norma, esperemos que sí. Bueno, todos sabemos, es igual que el delincuente, cuando existe presencia policial y estamos con una gran cantidad de miembros policiales de acá, pues ellos también inmediatamente abandonan estos lugares. Pero eso es lo que se trata, nosotros lo que queremos es que en nuestro distrito no exista delincuencia, no exista habitantes de calle y estos habitantes de calle también tienen derecho a ser tratados. Y lo que queremos con el municipio de Quito es pues que vayan a los albergues y estén realmente donde deberían estar. Así es, bueno, en esta hora, en este momento el operativo cuenta con 25 servidores de la Policía Nacional, esperamos que este tema ya se mejore. Igual este es un trabajo en conjunto entre el municipio de Maceo, Policía Nacional y también los ciudadanos para obviamente vivir en una ciudad muy hermosa como es Quito. Regreso a Estudios, que tienen más información, buenos días. Buen día también para ti, muchas gracias por este reporte. Amigos, ahora les contamos que en los próximos 14 meses se construirán cinco casas de acogida en diferentes provincias del país como parte del programa Rescate a Mujeres Víctimas de Violencia presentado por la primera dama, Lavinia Balbonesi. Ella suscribió un convenio que permitirá entregar herramientas tecnológicas a los centros Violeta. Siete de cada diez mujeres sufrieron algún tipo de violencia en el país de acuerdo a un estudio realizado por la Fiscalía General del Estado en 2023, el mismo que demuestra que entre el 81 y el 95% de mujeres no lo denuncia. Datos que preocupan, pues en el país son pocos los programas que ofrecen una reparación integral y acompañamiento a las víctimas. En este contexto, la primera dama del Ecuador, Lavinia Balbonesi, anunció la implementación del programa denominado Rescate a Mujeres y Niños Víctimas de Violencia, el mismo que se desarrollará en tres fases en el país. No podemos permanecer indiferentes ante esta realidad que puede ser cambiada si todos juntos trabajamos en darles una oportunidad de desarrollo y empleabilidad. Y por eso nace este proyecto. Y precisamente en la primera fase se contempla la implementación de cinco casas de acogida en Guayas, Pichincha, Azuay, El Oro y Orellana. Las mismas que tras la suscripción de un acuerdo con la empresa privada estarán dotadas de herramientas tecnológicas. Su colaboración es la que permitirá aprovechar al máximo el contenido educativo y ayudará a que pueda llegar a muchas mujeres en diferentes partes del país. Por la donación de las pizarras dinámicas, las tablets y las becas para poder mandar a mujeres a nuestro país. Además, durante la segunda fase se crearán clubes y escuelas que les permitan a 10 niños de bajos recursos capacitarse en danza, artes marciales, teatro, manualidades, entre otras destrezas. Sobre el financiamiento para el desarrollo de este programa, se explicó que no contará con ayuda gubernamental, sino que se financiará con el apoyo de la empresa privada. Y esperamos que en el camino muchos y muchas empresas e instituciones sean parte de esta gran labor que está emprendiendo la primera dama con cero recursos, porque como saben, pues, ella no cuenta con recursos del gobierno, ¿no? La ejecución de este programa iniciará este mes y finalizará en febrero del 2025. Técnicos de la empresa de agua potable realizaron la evacuación del agua represada en la quebrada Rumipamba luego de la fuerte lluvia del 2 de abril. Según la planificación del municipio, ahora corresponde sacar el lodo del espacio para limpiar por completo la quebrada. Luego de ocho días de intensas labores, el municipio de Quito logró drenar los más de 60 mil metros cúbicos de agua que se estancaron en la quebrada Rumipamba luego de la fuerte lluvia que se registró el pasado 2 de abril de 2024. Para hacer este trabajo, lo que se realizó primeramente fue un desvío del agua de la quebrada para que continúe su cauce y mandar de forma controlada. Esta quebrada es considerada la más grande de Quito con unos 10 kilómetros de extensión. Esta quebrada, la Rumipamba, mantiene cuatro estructuras de defensa. Tenemos la Rumipamba Alta, la Rumipamba Represa, Rumipamba Uti, Parque Arqueológico. Estas defensas están también siendo controladas con la finalidad de ir extrayendo el lodo que va bajando de este lugar donde se retuvo todo el material. Según las autoridades, las lluvias provocaron el desbordamiento del reservorio que se ubica en la parte alta, aunque hay un segundo embalse de contención. Se han verificado los desprendimientos que existieron producto de las lluvias que mantuvimos desde el día viernes, que fue de la semana anterior. Actualmente resta evacuar el lodo acumulado en el espacio donde se represió el agua. Este material será colocado en un terreno baldío hasta que sea secado. Y entonces tenemos que ahora retirar los descombros. A los descombros hay que dejarlos por unos días en un terreno que ya nos ha facilitado el sector privado. ¿Para qué? Para que escurran el agua, ya se convierta en lodo seco y poder trasladarlo a las descombreras. Según las autoridades, esta obra construida aquí en 1998 cumplió su función y pudo retener los más de 60.000 metros cúbicos de agua que bajaron de la quebrada Rumipamba, la quebrada más grande que tiene la capital. Las autoridades analizan realizar este tipo de obras en otras quebradas de Quito. Es la primera vez que se llena este reservorio desde su construcción. Nunca el agua había superado el nivel de su máxima capacidad. El alcalde de Quito asegura que se analizan las alternativas para tomar una decisión. Sí, convocaré alrededor del día miércoles a una reunión específica para topar largamente, extensamente y con los expertos en la materia qué obras adicionales podemos hacer. En los bajos de la quebrada Rumipamba, en el barrio La Primavera, habitan cerca de mil personas que también solicitan se realicen estas obras para evitar alguna situación que lamentar. Amigos, información desde exteriores. En este momento, la policía realiza operativos antidelincuenciales en puntos estratégicos del norte de Quito. El objetivo es disminuir los índices de robo y violencia en la capital. Natalia Jiménez nos informa al respecto. Nati, ¿dónde te encuentras? Buenos días. ¿Qué tal, Helen? Amigos televidentes, muy buenos días. Yo me encuentro en el sector de Carcelén Bajo. Como ustedes pueden ver, unidades de la policía ya se encuentran desplegadas en esta zona para hacer estos operativos que son focalizados sobre todo en motos sin placas, también vehículos sin placas. Para que nos dé más detalles, nos encontramos con el jefe del distrito. Muy buenos días. Bueno, desde muy temprano, ustedes ya están desplegados haciendo estos operativos. Muy buenos días. Efectivamente, personal policial del distrito La Delicia, de acuerdo a la planificación operativa, se vienen realizando los operativos en cada uno de los sectores. En esta mañana estamos haciéndolo en el circuito Carcelén, tomando en consideración siempre las horas de mayor incidencia y de afluencia de personas y de vehículos para salvaguardar la integridad de las personas y su seguridad. Es bastante común el ver estas motocicletas sin placas que justamente son las que cometen delitos igual los vehículos. Por eso ustedes realizan estos operativos focalizados sobre todo en estos dos tipos de vehículos. Sí, efectivamente, personal policial, el fin del operativo es registrar vehículos, personas, tomando en consideración características donde podrían ser vehículos sospechosos, que no tengan identificación correspondiente y realizar este registro. De igual manera, el personal lo realiza con nuestro sistema informático y tecnológico para verificar si existe alguna alteración o anomalía. Estos operativos preventivos ya han dado resultados positivos. Cuéntanos, por favor, algunos de los resultados. Bueno, es importante siempre tener en este sentido la recuperación de vehículos que han sido reportados como robados. De igual manera, se verifica también la identificación de las personas. También tenemos resultados en el sentido de que han existido boletas y que requieren a las personas por parte de la autoridad y que han sido puestas a órdenes de la justicia. En la delicia, ¿cuáles son los delitos más comunes? Bueno, tenemos registrado al momento como los delitos más comunes el robo a carros, el robo a accesorios de autopartes, tomando en consideración como el delito más común, ya que tenemos una importante reducción en lo que se refiere al robo a personas. Todo esto va enfocado de igual manera a las estrategias y acciones que ha desplegado el distrito La Delicia en todo el territorio. ¿Cuál es la respuesta de la ciudadanía? Porque sabemos que detener la marcha por unos minutos puede ser molesto para algunos, pero también bastante necesario. Bueno, siempre nosotros explicamos a la ciudadanía que esto es por bienestar de todos. De igual manera, aprovecho la oportunidad para pedir de igual manera a toda la comunidad la paciencia y la colaboración en este tipo de operativos donde solo buscamos es la seguridad de las personas y mantener el orden. ¿Cuáles son los puntos más conflictivos aquí en La Delicia? Bueno, los operativos siempre van enfocados de acuerdo a la georreferenciación, el tipo de delito y también en las horas y los días de mayor incidencia. En este sentido, tenemos los circuitos de mayor complejidad, son el circuito carcelé, el mirador, tenemos también el sector de la bota, también están enfocados los operativos del sector de la rol 2, donde todos los operativos van direccionados a prevenir el cometimiento de delitos y también de actos violentos. Justamente, aquí es donde lo fortalecen entonces todas estas acciones preventivas. Sí, nuestra finalidad es siempre prevenir el cometimiento de estos delitos tomando en consideración siempre la información que nosotros poseemos de acuerdo a estadísticas y las diferentes acciones que cada uno de los territorios también realiza. Perfecto, muchísimas gracias, ya estamos observando. Toma unos minutos nada más hacer este control preventivo, así que esperamos que la ciudadanía también comprenda porque es por un bien mayor, ya lo mencionaba el coronel, han recuperado varios vehículos por este método. Es la información que les tenemos, volvemos contigo, Helen Estudios, muy buenos días. Buen día, también para ti, Nati, muchas gracias por tu reporte. Y de carcelen, nos vamos hasta Pifo, esto es en el noroccidente de Quito, porque acá los vecinos están preocupados por la caída de guardavías. Nuestra compañera Stephanie Paz está en este punto y nos informa. Stefi, buenos días. Así es, ¿qué tal, Helen, amigos televidentes? Muy buenos días. Es realmente de terror cómo deben circular los vehículos sobre este intercambiador de ingreso a Pifo. Miren cómo se encuentran las estructuras de este redondel. Nosotros pasamos por aquí y realmente nos sorprendió. No es este el único lugar en el que están dañadas completamente salidas las estructuras. Según lo que nos han podido comentar los moradores de este sector, incluso varios vehículos ya han caído hacia la parte de abajo debido a la falta de estas protecciones. Ustedes pueden observar es realmente muy peligroso. Estamos en la parte superior del intercambiador. Es decir, por aquí pasan los vehículos que se van hacia el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela une la E35 con la Panamericana Norte. Es decir, circulan también aquellos vehículos que se van hacia la Amazonía o hacia el Valle de los Chillos. Estamos a esta hora con uno de los vecinos morador de aquí del sector Franklin. Muy buenos días. Bueno, coméntenos primero hace cuánto tiempo tienen este problema en el que no hay estructuras. Sí, muy buenos días. Miren, a veces las imágenes hablan más que mil palabras, ¿no? Miren cómo está la situación. Esto de aquí ha pasado ya durante más de ocho meses y es imposible. Esto realmente la responsabilidad debe ser del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, porque es responsable, corresponsable de cualquier tipo de accidente que hay aquí. Esto causa daños familiares a la gente, causas económicas, muertes, accidentes. No son uno ni dos, son tres, cuatro, cinco accidentes que han existido aquí y se puede ver. La estructura no está con mantenimiento hace varios tiempos, está oxidada la estructura y realmente es importante cuidar la vida de los ciudadanos, por favor. Así es, vecino. Bueno, yo quiero que me acompañen, vamos a realizar un pequeño recorrido porque quiero que ustedes se den cuenta que este espacio no es el único que está desprotegido en el redondel superior de este intercambiador. En este serán por lo menos unos 15, 20 metros que quedan completamente descubiertos y no es más. Caminamos apenas unos cinco metros y hay otro espacio en el que también está una parte sin protección, sin varillas y bueno, como ustedes ya lo han escuchado al vecino, son varios los accidentes que se han suscitado en este sitio debido a este problema. Sí, sí, es importante y que la autoridad competente tome cartas del asunto porque cada día que pasa es un redondel de la muerte porque cualquier persona aquí que no lo conoce en la vía se va directo para abajo. Miren cómo está. Ahora, vecino, ¿cómo es el tema ya en la noche en este sector? ¿Se han suscitado accidentes en la noche? ¿Hay quizás la iluminación suficiente al menos para que los conductores puedan visibilizar que en estas zonas no hay protección? Debe ser un trabajo integral en el sentido que nos falta aquí señalética horizontal y vertical iluminación también. Es importantísimo que la vía E35 la que va al aeropuerto la entrada al turismo del Ecuador esté bien presentada por favor. Muchísimas gracias, vecino. Quiero que ustedes observen al otro lado también de este redondel hay otro espacio bastante grande en el que está también desprotegido pero principalmente yo les quise mostrar este espacio con el que iniciamos ahí se nota que hubo un accidente de tránsito porque las varillas no sólo que están totalmente zafadas sino que están ya destruidas están enviadas hacia la parte de adelante ustedes incluso pueden ver rastros de partes de vehículos de aquellos que han caído en este sitio aún quedan en el césped y bueno es lamentable que ocurran accidentes de tránsito por la falta y hemos escuchado de mantenimiento que le dan a este sitio según los moradores de aquí de este sector así que nosotros muchísimas gracias vecino nos sumamos a ese llamado que realizan los moradores de aquí de Pifo y las personas que circulan también por toda esta zona reiterarles nos encontramos en el intercambiador de ingreso a Pifo en esta vía que une tanto el ingreso la vía hacia el aeropuerto de Mariscal Sucre en Tababela como hacia la Amazonía o al Valle de los Chillos aquí en el nororiente de la capital esta es la información que tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos regreso estudio contigo Helen que nos tienes más noticias amigos muy buenos días buen día también para ti Estefi tomar en cuenta las autoridades estas recomendaciones y esta denuncia para que solucionen este problema es momento de hacer una pausa comercial pero les invito para que continúen junto a nosotros al regresar más información Más información en 24 horas gracias por estar junto a nosotros desde mediados de este mes el costo del servicio de agua potable en Cuenca se incrementa entre 2 y 3 dólares más esto si el consumo es de hasta 25 metros cúbicos si se supera esa cantidad el cálculo será mayor a partir del próximo 15 de abril los cuencanos deberemos pagar más por el servicio de agua potable esto tras la disminución del subsidio que mantiene la empresa municipal Etapa de lo que nosotros tenemos hecho el cálculo y lo previsto y esto si es importante recalcar porque han habido malas interpretaciones va a subir en la planilla el valor de facturación de 2 a 3 dólares ese es el valor que debería subir según datos de la empresa el 80% de la población consume aproximadamente 25 metros cúbicos de agua es decir si antes pagaba 20 dólares en la planilla ahora con el incremento deberá pagar 23 con 10 por eso pedimos a la ciudadanía que controle su consumo porque por ejemplo si usted viene consumiendo 23 metros cúbicos si se pasa 26 27 eso ya pasa a otro rango entonces tratemos de mantener hasta los 25 metros cúbicos que Etapa todavía subsidio luego de 9 años se vuelve a revisar el costo de la tarifa de líquido vital en Cuenca con este incremento Etapa espera recaudar cerca de 300 mil dólares mensuales más en otros temas les contamos el cantón Rumiñahui se preparará para la primera feria nacional del hornado el evento se desarrollará el 13 de abril y contará con más de 30 emprendedores así como también conciertos y buena gastronomía la feria nacional del hornado en Rumiñahui está lista para cautivar a los amantes de la gastronomía y la cultura todos cordialmente invitados este día sábado 13 de abril al festival gastronómico del hornado en el boulevard Santa Clara a partir de las 9 de la mañana este esperado evento reunirá a 32 emprendedores locales quienes exhibirán lo mejor de su arte culinario en torno al protagonista indiscutible de la fiesta el delicioso hornado somos históricamente quienes hemos definido incluso el nombre del hornado porque en la lengua española no hay esa palabra hay horneado pero no hornado es porque históricamente se hacían las hornadas de pan y luego se hacían las hornadas de chancho y de ahí vino el nombre de hornado netamente Imadeín Rumiñawi Zangolquí además la música estará presente para animar la jornada se tendrá la participación de reconocidos artistas nacionales como la vagancia la gente de Rumiñawi nos quiere un montón y nosotros les tenemos mucho cariño mucho respeto y bueno pues esperamos que esta vez haya casa llena no vayan desayunando por favor para que se van en unos dos platitos de hornados hagan el gasto sigan motivando incentivando a que la cultura gastronómica siga creciendo así que nada con la mejor energía es lo único la organización de este evento se enmarca dentro de la campaña turística reencuéntrate en Rumiñawi para apoyar la economía de los emprendedores locales y potenciar el turismo incentivemos esa cultura de visitar lo nuestro lo propio porque no nos no pide favor a nadie Rumiñawi ofrece una amplia gama de actividades hay sitios paradisíacos nuestro centro histórico haciendas libertarias las cascadas la naturaleza la aventura la feria nacional del hornado promete ser una experiencia inolvidable para todos los sentidos así que no se la puede perder no se la puede perder no se la puede perder